Mira, no sé, yo últimamente siempre digo, cuando van pasando los años, siempre siento que estoy viviendo mi mejor momento, siempre lo estoy diciendo. Así que si sigo así, supongo que lo mejor está aún por venir. El verano pasado justo celebrabas con Luis los 15 años de matrimonio. ¿Qué balance haces personalmente de todo este tiempo a su lado? Pues estupendo, yo encantada que siga 15 años más. ¿Cuál es el secreto para llevar tantos años junto a una persona y seguir, como vemos en redes sociales, tan enamorada? No sé, mucho amor. El otro día fue entrevistado Ronaldo, el ex-populista brasileño, y bueno, te nombró a ti porque decía que en aquella época Florentino le dijo, ¿por qué no te quedas más en casa como hacía Figo? Y él contestó, bueno, si yo tuviera una mujer como la que tiene Figo, igual me quedaba más en casa. ¿Qué te ha parecido a ti, Helen, ese comentario de Ronaldo? Bueno, es un gran amigo de nosotros, es muy gracioso, le quiero mucho, así que mira, es un gran amigo nuestro por eso.